La Fuerza Aérea, bendición para todos ustedes, gracias al campo por la invitación Y Dios me le bendiga a todos, y este tema se llama ¿Cómo te pago? está Trendy Topic en todas las redes sociales Y es con mucho cariño, es mucho amor, el equipo de Europa para ustedes Para todas las manos de Trump y Dominicana Cuenta, adiós, gracias Súbelo 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 Dice Dice Cuando te pago, todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, eso no es de meses Ay dime como te pago, todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, eso no es de meses Antes decía, mañana te digo mamá Ay nació por el señor, en mi abril yo caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas mamá Porque yo voy a llorar y voy a llorar, si tú te me vas Como dice Cómo te pago, todo lo que te mereces Como te pago, todo lo que te mereces Como te pago, todo lo que te mereces Y adiós Díselo Díselo Cómo te pago, todo lo que te mereces Oye que lindo Al que tiene su madre bien lejos y otro no la cree Al que tiene su madre en su casa pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo Con parte pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un remece Díselo, ay dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un remece Guachuda, cala, cala, el grado de aquí